¿Qué necesitas para tener tus extensiones de Grey Lens en perfecto estado? 1. Usar el cepillo de Grey Lens y cepillar constantemente la raíz. 2. Usar productos de la marca de Grey Lens. Somos el único salón en España que los tenemos. 3. No faltes a tus revisiones mensuales. Aquí en The Extension Shop siempre son gratuitas. 4. Evitar calor en el punto de unión. 5. No aplicar alcohol o productos que contengan alcohol en el punto de unión.